social, un lugar, una posición, es la determinación de estar, lo que algunos llaman empoderado de una determinada forma. Y para eso, el texto de la doctora Gómez de Río apunta fundamentalmente a entender que ya no sólo la ciudadanía opera a partir, por ejemplo, de los partidos políticos que tienen nuevas formas, que hay nuevas formas de acción colectiva, que hay nuevas formas de asociacionismo, que existen los movimientos sociales como instancias de reclamo y participación popular en ciertos ámbitos específicos, en ciertas temáticas particulares. Entonces, en el desarrollo conceptual en general, la idea es, primero, ver siempre la idea de la evolución y del proceso que está tratando cada uno de los temas. Yo no puedo entender la idea de derechos del hombre si yo no tengo en claro que el proceso de las distintas transformaciones del Estado, sobre todo de la transformación del Estado monárquico absolutista al Estado de Derecho, es un paso de un proceso de cambio y de concepciones particulares. Yo no puedo entender las distintas formas que se dan dentro del modelo de Estado liberal, incluso dentro de la historia institucional argentina, sino veo que tienen una dinámica, que se mueven, que no son datos estáticos. Eso es muy importante que lo tenga presente. Luego, los datos precisos, los datos más o menos precisos dependerá del nivel de precisión que quieran tener ustedes y el nivel de respuestas afirmativas que quieran tener ustedes. Es decir, hay gente que estudia para aprobar, hay gente que estudia claramente para promocionar y hay gente que está en el medio. El que estudia para promocionar, que implica sacarse más de 90 puntos sobre esos 100 que yo les decía, tiene que saber que tiene que saber el dato y el proceso, las dos cosas. Las dos cosas son inevitables. Para sacarse más de 90, sí, indudablemente. Para estar arriba de los 70 hace falta datos, sí, para algunas cosas hacen falta datos, pero entendiendo, comprendiendo los procesos y encontrando las dinámicas conceptuales, sobre todo en capítulos como Universidad y Sociedad, en capítulos como Introducción al Estado, en capítulos como Ciudadanía y Derechos, en los capítulos menos de desarrollo lineal de la historia institucional, en la evolución demográfica y en la evolución económica, donde también tengo una cierta concepción de contenidos teóricos o de contenidos conceptuales importantes, allí hace falta más la comprensión y el proceso que el dato en sí mismo. Es importante que tengan en cuenta que en todos los casos los exámenes siempre son objetivos. Ustedes no escriben más allá de eventualmente algún apellido y algún apellido que hayan dejado dentro de una opción que les ha marcado una serie de nombres. Es decir, no tienen nada que ponerse a desarrollar. Todo está en el parcial. El parcial lo es una unidad y por lo tanto sean 50 o 40 multiple choice, 10 o 20 verdaderos falsos, 4 o 5 ejercicios de estos que yo les mencionaba, a donde en algunos casos en materia de ejercicios lo aclaro. Puede haber, por ejemplo, la construcción de una cronología en términos de una recta histórica, una serie de datos sueltos que ustedes lo tienen que ordenar, como se han desarrollado. Allí encuentran todo. Entendiendo conceptual y procesalmente, es decir, en la idea del proceso histórico, los 70 puntos sobre 100 son posibles, sí. Con el dato solo, si tienen muy buena memoria y tienen mucho desarrollo de la capacidad de memoria, también pueden llegar a los 70 puntos. Si hacen una mezcla de datos y de procesos, indudablemente tienen asegurado un parcial. En esta primera etapa al menos. En la etapa presencial ya será otro tema, ya veremos otra forma de aproximarnos, porque son otros los contenidos. Los contenidos de la parte presencial son contenidos en algunos casos nuevos, en otros tendrán alguna referencia, pero son formas particulares de aproximarse a ese contenido. Espero que les haya sido de utilidad lo que les he referido. Espero que tomen como idea que esto no lo van a estudiar del 1 al 10 o del 1 al 8 de febrero. Esto necesita tiempo. Esto requiere una dinámica propia y esto requiere un desarrollo particularizado. ¿De acuerdo? Muchas gracias por mi parte. Ahora continuamos. Chicos, algo que no mencionamos, pero por ahí está bueno, es cuando piensen en presidencias, las leyes emblemas, a las políticas de Estado que se llevaron a cabo en cada una de las presidencias. Aparte de pensar más o menos qué espacios históricos ocuparon, si hablamos de San Peña tenemos que poder hablar de la ley, qué significó, por ejemplo, Mitre, Ferrocarriles, Sarmiento, la educación. Hay cosas básicas, digamos, que cambiaron de alguna manera el país y que tuvieron impacto que se pregunta. También puede ser planes económicos. Esas son cosas que por ahí sí se pregunta relacionando en general lo que quedó de esa presidencia cuando ya pasó el presidente. Eso está bueno para que lo revisen en términos de lo de historia que el doctor lo explicó súper bien. Les cuento que en la parte que yo más o menos les voy a dar un pantallazo es un tema que está en la parte presencial, no es lo no presencial, pero me parece que si alguno de ustedes tiene el material, pueden hacer una suerte de ejercicio. Yo hoy hablaría muy brevemente de lo que es el abogado en los tres poderes del Estado y estaría bueno que después de esta síntesis, para que ustedes vean dónde nosotros hacemos hincapié o en general qué es lo relevante de esto, que ustedes puedan volver al texto y ver qué cosas no tienen tanto peso específico y qué cosas sí tienen más importancia. En el DIECA van a ver a lo largo del texto varias veces que la idea de Estado es... Sí, dijo usted. ¿Tiene que continuar la legislación de la pregunta de la sociedad? ¿Me refuerza respecto a todo esto que está grabando, está conteniendo en los países todos los libros que nos contaron No, solamente el texto. Muy buena pregunta. Ustedes pueden tener conocimientos históricos que en algún caso esté de manera diferente a lo que dice el texto que han comprado, que han fotocopiado, que han conseguido, que les ha prestado algo. Sugerencia, nunca se va a tener un texto de más de tres, cuatro años hacia atrás, porque empieza a haber pequeñas y pequeñas. Entonces, la otra cuestión, decía, ustedes pueden saber que hay cosas que ustedes han estudiado de una forma distinta. El único, la única herramienta que ustedes tienen para defenderse en cuanto a que el contenido sea correcto o no, en la múltiple chocho o en los ejercicios, o en los grados falsos, es el texto de los libros oficiales. Es el único contenido. Si ustedes dicen, no, pero yo estudié o... A mí me pasó con mi mano en algún momento el libro de historia de fulano de tal y dice tal otra cosa de tal presidente que hizo otra cosa y no hizo esto. No, lo que está en el texto obligatorio es lo único que tienen que estudiar y lo único que les sirve por allí. Si tienen necesidad para comprender otra cosa, sí, pueden ir, pero no es obligatorio. Y si les dicen algo distinto, lo tienen que dejar de lado. Sí, y en orden para poderte ayudar con la respuesta también, si tienen en cuenta que el tipo de evaluación son múltiples opciones, verdaderos o falsos, pueden ser párrafos para completar, que ustedes estén muy familiarizados con el texto los va a ayudar a responder las respuestas rápido porque el lenguaje es el mismo. Tratamos de utilizar el lenguaje del material. Entonces, es lo que nosotros llamamos, son exámenes de reconocimiento. Si ustedes manejan el material, les va a ser muy familiar el examen en sí mismo. Así que eso por ahí está bueno que lo trabajen, que lo resuman, que lo revisen, que lo lean. Bueno, respecto con lo que yo tengo para decirles algo muy breve, vamos a tomar un pequeño tema que está también en el tomo ya 3 del libro. Esta parte es presencial, nosotros la damos. Es solamente qué es lo que hace el abogado en los tres poderes del Estado. Básicamente, algo que también ya lo mencionó el doctor de Marsilio, nuestra idea es enmarcar estos tres poderes hablando de lo que es nuestro Estado. Nuestro Estado tiene esta característica, un Estado constitucional, democrático, que la característica principal de este Estado moderno, tal como lo escribió el doctor después de todos estos procesos, es que es un Estado de derecho. Yo, si usted, para hacerlo un poco más dinámico, si alguien tiene idea de qué significa en la práctica un Estado de derecho. ¿No? Un Estado de democracia. Algo así. Más específicamente, la idea es que el derecho es un instrumento que nos va a ayudar a limitar el poder político. Entonces, la idea básica de este Estado de derecho es lo que nosotros vulgarmente conocemos como división de poderes. Es la base para ordenar este Estado de derecho. Tres poderes que ustedes lo sabrán, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El poder legislativo como aquel encargado de sancionar las leyes abstractas generales que nos ayudan a organizar nuestra sociedad, nuestro poder ejecutivo que se dedica básicamente a la función administrativa, a tener el manejo de los recursos, a disponerlos. Y el poder judicial que a nosotros particularmente, IECA, y ustedes como aspirantes ingresantes a la facultad, les tiene que merecer un capítulo aparte y mucha importancia porque es el único poder que está reservado exclusivamente a los abogados. ¿Por qué decimos a esto? ¿Por qué es exclusivo para abogados? Y teniendo básicamente en cuenta que no existe ningún juez que no sea abogado y que es un requisito básico para poder ser juez la calidad de haberse recibido en esta carrera de abogacía. ¿Qué hacen los jueces básicamente? Ustedes van a ver que se desarrolla cuál es el rol de la abogacía en los tres poderes. Nosotros hacemos hincapié en el poder judicial porque básicamente es lo que acabamos de decir. El abogado tiene un rol central y solamente puede escárcelo un abogado como tal. Y ahí el juez tiene la característica, lo que se dedica, que es lo que hace específicamente, es escárcelo a jurisdicción. Estos son términos técnicos que no sé si ustedes ya están, digamos, de alguna manera, si han tenido acceso a él. Pero jurisdicción viene de latín, viene de jurisdicción, significa decir el derecho, significa la posibilidad que está de poder establecer la norma en concreto, qué es lo que dice para resolver algún conflicto que pueda llegarse a su cita. Esta jurisdicción que tienen los jueces, este deber-derecho de decir el derecho en el caso concreto, es importante porque no es sólo un derecho, sino que es un deber. Un juez no puede no decidir, no definir, no resolver en una facultad y está consagrada constitucionalmente. Pero esta posibilidad del juez de decir el derecho tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? La competencia. En esto, cuando ustedes después lo revisen en el texto, nos interesaría que puedan relacionar dos conceptos como son jurisdicción y competencia, cómo juegan entre sí. Pero básicamente sería que es como que la competencia es límite para ejercer la jurisdicción. Ejemplo, sólo un juez penal puede definir cuestiones penales, sólo un juez de familia debe definir cuestiones de familia. ¿Por qué? Por una cuestión básica, división del trabajo y la especialización de ese conocimiento que es lo que nos permite tener mayor efectividad. La competencia tiene distintas formas de poderse vislumbrar en la práctica. Puede ser por la materia, que es lo que hablamos de decir, jueces civiles, jueces de familia, jueces penales. También tenemos materia respecto al territorio. Hay jueces de la provincia de Córdoba, jueces en La Rioja, etcétera, etcétera. Jueces de grado, porque hay los de primera instancia o los de segunda instancia que son jerárquicamente superiores. Por lo general, esos son juzgados que se completan de manera particularmente en la provincia de Córdoba. Son instituciones que son tripartitas, es decir, son tribunales, son una cámara de tres, como lo que sucede con la Cámara de Apelaciones. Básicamente el Poder Judicial nos interesa esto, que el abogado tiene un rol fundamental y que debe ser abogado para poder participar de él. Y un concepto reactor dentro del Poder Judicial es la idea de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Lo que cualquiera se imagina con la palabra, que un juez pueda decidir de manera tranquila, sin temor, sin presión. Y para eso se establecen en la Constitución procedimientos, garantías y principios para que esa independencia pueda ser efectiva en términos de la práctica. ¿Cuáles son? Algunas de ellas, para que ustedes tengan idea, después de qué ir a buscar un poco más, los procedimientos de designación de los jueces, que están definidos en las constituciones. Y digo constituciones en plural, ¿por qué? Porque cuando ustedes vuelvan a ver el Estado, atendiendo a nuestra forma federal de gobierno, damos por presupuesto que existen tres formas de gobierno que son paralelas en nuestra República Argentina. Es decir, la Nación, la Provincia y la Municipalidad. Solo tienen poder judicial el sistema federal y el sistema provincial. Es decir, no los municipios porque no existe la justicia en esos términos. No existe poder judicial y una justicia de faltas que no es relevante. Es la que resuelve el tema multa, por ejemplo. Lo que quiero decir es que cuando lo vean la designación de los jueces, por favor, tengan esa idea de hacer cuadros comparativos, que no es lo mismo lo que pasa a nivel federal en la Nación Argentina que lo que pasa en la provincia de Córdoba, particularmente o en cualquier otra provincia. Solamente que nosotros el material que manejamos es el de Córdoba. Otras garantías fundamentales. El principio de intangibilidad del salario, para que los jueces puedan ser libres, tienen que tener la posibilidad de que su remuneración no se vea disminuida por ningún motivo. Eso es lo que los deja, digamos, lo que los hace poder resolver en libertad. El principio de inamovilidad en el cargo. Todos los jueces permanecen en su cargo siempre que no existan problemas de conducta, mal desempeño en sus funciones, haber realizado alguna suerte de delito. Este principio de inamovilidad en el cargo se relaciona muchísimo con el proceso de destitución. Para que un juez pueda ser removido de su cargo, tiene que haber incurrido en alguna de estas causales, que más o menos les nombre, pero mal desempeño en su cargo, inhabilidad física, inhabilidad psíquica, desconocimiento inefusible del derecho, para que se pueda destituirlo. Esto también vuelvan a revisarlo como un proceso paralelo a nivel nacional y a nivel provincia. Porque para el orden nacional hay determinados órganos y en el orden provincial es de otra manera. Básicamente, el procedimiento de destitución también depende de qué clase de juez estamos destituyendo. Les doy un ejemplo. Si hablamos en el orden nacional, los miembros de la Corte Suprema de Justicia son destituidos a través del juicio político. Pero si hablamos de jueces inferiores o de primera instancia, es otro tipo de destitución y se hace a través del Consejo de la Magistratura. Todo esto esté especificado en el texto. No tengan miedo, pero sería interesante que ustedes hagan el paralelo entre ámbito federal y provincial. Esto no es muy abarcativo, lo que les acabo de decir, pero era un pantallazo de 10, 15 minutos, un tema cualquiera, que cuando ustedes vuelvan al texto y vean que son bastante más hojas y que se pudo concentrar en 15 minutos, la idea es qué es lo más relevante. Porque hay muchas cosas que les dan pantallazos generales, pero si ustedes las saben, como esto, sistema republicano, cómo se dividen nuestros poderes, cómo funciona la división de poderes, el sistema de pesos contra pesos, por qué lo tenemos así, porque la idea es que se ejerciten control los unos con los otros, van a ir pasando más rápido todas estas nociones y van a poder ir más a lo fino, que es lo más específico de la materia nuestra. No tengo mucho más para decirles, no los vamos a aburrir, fue largo ya hoy, así que muchas gracias por todo. Aplausos es la evaluación de los exámenes y es muy importante hablar siempre de los claves y de los distintos docentes para que entiendan en el mismo formato. Así que, creo que si quiere... Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, darle la bienvenida, agradecerle a los conductores del Centro de Estudiantes y ya van a ver que todas las agrupaciones participan de alguna manera en estas actividades, lo cual nos resulta muy auspicioso, pero el Centro de Estudiantes es el lugar institucional que ha sido elegido por los propios estudiantes para ser representantes, para ordenar, organizar y acompañarlos. Entonces, bueno, nosotros hacemos una labor conjunta, por eso tratamos de apoyar estas iniciativas, porque son justamente una labor conjunta que vamos para el mismo lado. Yo no voy a hablar de contenidos, no voy a hablar de contenidos, pero solamente les quiero decir algo que es producto de la experiencia. Producto de la experiencia. El producto de la experiencia es que en esta facultad les va bien a todos aquellos que deciden que les vaya bien desde el primer momento en que se inscriben. Eso se los digo porque esta es una realidad, nosotros no tenemos cupo, nosotros no excluimos. Ustedes van a estar acompañados, los acompañan el Centro de Estudiantes, los acompañan las agrupaciones, van a estar asesorados, van a tener grupos de estudios, tienen muchísimas posibilidades desde que comienzan a sus estudios. Ahora, lo que asegura el fracaso de esto es voy a ver qué pasa, voy a ver cómo ando, voy a ver cómo va la cosa. Eso es seguro fracaso. Bueno, estoy hablando desde la absoluta experiencia, porque yo les voy a decir una cosa, nuestra mayor aspiración es que todos ustedes promocionen, se los digo honestamente, por eso a veces me enojo con estas cosas, porque a veces notamos que es una cuestión de actitud, de actitud. Hay como un miedo a esto de que empiezan la facultad y el ingreso, entonces comienzan a generarse más bucos ustedes mismos que lo que en realidad es. Esta es una materia, y la primera materia, si ustedes estudian les va a ir bien. Acá no hay trampas, no hay trampas, por eso hay tanto apoyo, acompañamiento, no ven silencio, no ven cosas oscuras, no. Tienen un acompañamiento de primer momento. Ahora, depende de ustedes, depende del estudio y de la actitud. La actitud tiene que ser la de ganador. ¿Sí? Si no, ni siquiera empiezan en febrero, porque se van a frustrar. Se van a frustrar, porque van a sentir que no se... No, digamos, el que se anotó y el que está hoy acá y estudia en enero y viene con todo estudiado, viene con la actitud de ganar, de pasar los exámenes y si no los pasa, pasa al otro, al recuperatorio. Todos los años nosotros sentimos que aquellos que quedan afuera han dependido más de una cuestión de actitud, ¿sí? Que no se siente vencido ante el primer obstáculo, de actitud no vencido ante el primer obstáculo y de estudio durante enero. Es así. No pueden esperar a empezar a estudiar en febrero. Ese es el segundo factor por el cual van a fracasar. ¿Sí? Entonces, son dos condiciones centrales. Empezar a estudiar y ojalá que ya hayan empezado a estudiar desde antes, lo cual sería fantástico, pero ya venir con los tomos estudiados y la actitud de ganador. Voy a poder, quiero, tengo un deseo puesto ahí y voy a luchar por ese deseo. ¿Sí? Entonces, esto se los digo de antemano porque bueno, este es el mayor inconveniente con el cual nosotros nos encontramos. Hacer que se mueva la palabra en términos de actitud que en realidad cuestiones académicas serias. ¿Sí? Todos pueden. Los textos son fáciles, sobre todo aquellos que son no presenciales. Son fáciles porque si ustedes dividen el texto la cantidad de páginas por la cantidad de días que tienen en enero y se sientan esos días y dicen hoy tengo que estudiar diez páginas divididas, la cuestión es sencillísimo. Es así, digamos, si ustedes esperan a estudiar todo junto los últimos diez días y quieren comerse de algo que nunca han visto, cuatro tomos, lógicamente no van a llegar. Entonces, se divide el tomo por la cantidad de días que ustedes tienen y si son diez páginas se sienten a la mañana y no se levantan hasta la noche pero no los terminan. No hay otro secreto. No hay otro secreto. No hay ningún otro objetivo atrás oscuro de cuestión de cupo y demás. ¿Sí? La ley de educación superior, la nueva ley de educación superior no ha cambiado nuestra realidad. Ha sido así siempre. ¿Sí? No hemos tenido cupo. Y nosotros notamos que los que no llegan a cumplir con los objetivos es, vuelvo a repetir, una cuestión de actitud y de estudio. ¿Sí? Todos pueden. ¿Qué preguntas hay? Nosotros no tenemos tutorías porque en realidad ya las empezamos si ustedes pueden. Nos quedó un mes y en realidad volvemos a decir lo mismo. ¿Usted se siente al frente del texto? No necesita tutorías. El texto está muy claro y es historia. Ahora, si ya quiere que alguien le dé lecciones de historia ya esto es otra cosa. ¿No es cierto? Pero uno lee porque la parte que es más compleja donde va a necesitar más apoyo es la segunda parte que ahí empieza lo netamente jurídico. Entonces allí decimos sí, bueno, conocimiento científico, conocimiento jurídico, división del derecho en ramas. Pero en este primer módulo, no presencial, ustedes tienen básicamente historia y luego tienen una introducción al Estado y a la vida democrática que nosotros en eso los vamos a acompañar en febrero. Entonces no va a haber dificultades y sobre todo no las va a ver si se juntan de dos o tres a estudiar, que es lo ideal. Es lo ideal. ¿Qué otra pregunta había? ¿Han empezado a estudiar? ¿Sí? ¿Y entonces hay alguna pregunta de contenido o alguna duda o alguna cosa referida a eso? ¿Cómo se dice que las primeras en esta página no son tan fundamentales como las primeras que se da un plano o un vacío testizado de todos los principios? ¿Qué es el principio? ¿Qué no hay fundamentales que se da el primer tomo en la primera página? ¿Las primeras páginas? ¿Legé las primeras páginas? ¿Cuál es la historia de la facultad? Exactamente. Exactamente. Yo, si fueran ustedes, empiezo después de eso. Eso lo dejo por aquí. ¿Sí? La primera parte de la historia de la facultad. Que lo que más vamos a poner es la gente que se pone siempre. Eso depende de las cátedras. Hay cátedras que lo toman y cátedras que no. Pero en general no es el aspecto central la historia de la facultad. Pero sí la historia institucional argentina. ¿Vieron dónde empieza la historia institucional argentina? Que toda la parte cuando ya empiezan con el proceso de organización del Estado-Nación. ¿Sí? ¿Se ubican? Bueno, a partir de ahí tienen que poner mucho énfasis. Lo otro lo leen ahora pero lo dejan para el último a la historia de la facultad. Depende de las cátedras te vuelvo a decir pero lo otro tiene más relevancia la historia institucional. ¿Eh? ¿Se modificaron? No. Lo que va a tener de una modificación puede ser una página nada más que es sobre la cuestión del nuevo código civil ¿sí? pero no te va a afectar para el estudio porque después ¿qué más, gente? ¿sí? No. 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 Ustedes solo cuando empiecen, cuando vayan estudiando, porque además, cuando se escribieron, ¿ya les dieron el cuadernillo de ejercicios? Sí. Ustedes ahí tienen una guía de por dónde va el estudio. El tipo de preguntas que se les hace, no digo que las hagan ahora, las van a hacer después. Pero si ustedes ojean, ustedes se van a dar cuenta rápidamente, cuando ustedes terminan de estudiar un tema, vayan al cuadernillo de autoevaluaciones y van a ver un montón de preguntas, un montón de ejercicios. Ahí se van a dar cuenta cómo es la guía para el estudio y sobre qué cosas se pone más acento. ¿Sí? ¿Qué más? Vos hablás de la parte de la historia de la facultad, de la primera parte. No, no es imprescindible, pero vos mismo ya ahí dijiste, hay algunas cuestiones que ya vas aprendiendo. ¿Cierto? Eso está bueno, digamos, tener alguna idea aunque no te acuerdes del nombre. En esa primera parte estoy diciendo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo leer, compañero? ¿Eh? Bueno, cada uno haga su referencia sobre eso, porque yo estoy contestando a la pregunta de él. Entonces, puede ser que otro no me entienda porque la pregunta era de él y ustedes estén en otro estudio particular, digamos, en otra parte estudiando. Entonces, cada uno a mí la pregunta según lo que está estudiando. Yo le contesté a él y le dije la primera parte, no vayas tan profundo, que es la historia de la facultad, pero sí profundo a partir de la historia institucional. De la universidad más centralmente es el capítulo de Universidad y Sociedad, a donde es más proceso que dato histórico. ¿Qué más? Nada, ninguna... Bueno, ya hicieron las preguntas, hicieron muchas preguntas. ¿Preguntas? Sí, muchas preguntas. En realidad, preguntas vamos a ir de acá para allá, quedándolo para acá. ¿Ninco más? Bueno, agradecemos y damos un gran aplauso a la doctora Ciudad. Agradezco verdaderamente a los docentes que se acercaron, porque eso además fue un gran compromiso con cada uno de nosotros, los estudiantes. Los interesantes de 2016, a Vera. Esperamos que, sinceramente, les haya servido, que hayan contribuido a esta primera etapa, que quizás no me hagan muchas dudas, o inquietudes. Y bueno, ese es el rol de todos los que forman parte de la universidad, de la universidad pública, tanto docentes, estudiantes, que órganos a la presentación entre amigos y nuestros estudiantes, acompañados por distintas instancias, tan importante para la vida de nosotros, ¿no? Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la facultad, los invitamos a las próximas actividades que vamos a estar desarrollando, que semana que viene va a ser el bloque de técnicas de estudio y comprensión de textos en relación a los textos del ingreso. Así que, esperamos que estas actividades verdaderamente les sirven y estamos a su disposición para lo que les necesitan, ¿sí? Muchísimas gracias por venir y nos esperamos que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.